La Biblia dice, el que no se hace como un niño, no entrará al reino de los cielos. Mateo 18.3 Es muy importante mi pequeñito, el que debemos ser como niños, aunque nosotros seamos adultos y grandes. Porque un niño ama, un niño perdona, un niño reconoce. Un niño no guarda rencor, habla verdad y es humilde. Mis queridos estudiantes, es la importancia de ser niños. Nosotros los adultos, de igual forma, también debemos ser como niños también. ¿Ya? Así que, ¿te atreves a vivir como un niño? ¿Te atreves a vivir como un niño? Es una buena ocasión para decirle a ustedes entonces, que tengan un feliz día del niño. Porque así es para ustedes el reino de los cielos, lo dice allí. Así que ya saben chicos, a portarse bien. ¿Sí o no maestra Charlene? Así es, mis pequeños descubridores de cuarto grado. Vivan como niños. Así es. Muy bien, entonces le damos la bienvenida con esta meditación. Le damos la bienvenida a la clase de ciencias naturales del día de hoy. Así es, cuarto grado. Así que, mis queridos estudiantes, vamos hoy con un tema muy, muy interesante. Maestra, ¿cuál será nuestro tema? El tema de hoy, de esta semana en la que celebramos el Día del Niño. ¿Cómo se reproducen algunos animales que conocemos? Oh, sí. Hemos venido hablando sobre eso, maestra. Así es. Bien. Y entonces, encontramos la siguiente, el boleto de entrada, maestra. El primero que responda a esto. Vamos. Recordamos que aquí en cabina están viendo todo lo demás. ¿Va a ver cómo nos responden nuestros niños a nivel nacional? ¿Recuerdas cómo se reproducen algunos animales que conocemos? Reproducción sexual, reproducción asexual o la letra C, que es las dos de las anteriores. A ver, ¿qué dicen? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Vamos, vamos, mis niños. A ver, vamos, vamos. Nos están informando que están llegando las respuestas. ¿Y de dónde, de dónde viene la respuesta, maestra? ¿De dónde, de dónde? Viene, 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 viene. En nuestro boleto de entrada, maestra Charlene, tenemos. ¿No recuerdas cómo se reproducen algunos animales que conocemos? Los niños tienen que adivinar aquí y tienen que escoger la mejor respuesta. Van a, deben agarrar si es la respuesta A, que es la reproducción sexual. La respuesta B, que es la reproducción asexual. La reproducción C, que es las dos de las anteriores. Vamos a ver. ¿Cuál, cuál? Aquí en cabina nos están informando que están entrando todas, todas, están entrando aquí. Sí, sí, está entrando, está entrando toda la información de lo que se está escogiendo. Y se nos está informando que la provincia de Darien ganó. Sí, hay alguien de la provincia de Darien que acertó. Si acertaste con la respuesta C, desde la provincia de Darien, te ganaste un delicioso choco de plátano. Ay, ay, ay. El primero que llegue de Darien a Panamá es en un camión de plátano y llame Darienita, bien grandito, a los estudios de Mezcon. Se lo lleva. Oiga, maestra, esto es para meterle talse y que los niños se rían, maestro. Maestro, maestro, yo le voy a hacer una pregunta, maestro. ¿Qué es un choco de plátano? Ah, maestra, niños, 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 ah, tienen que invitar a la maestra Charlene, ah, allá, a Darien, donde se hace uno de los mejores chocados, allá, un plátano maduro, manjado, maestra. Se le echa polvito de canela y canela se hierve, todo eso. Esto es una... Un poquito de dulcecito. Ah, qué cosa más sabrosa. Me tienen que invitarme, niños, ya saben, para poder ir a comer chocados de plátano. Así es. Bien, mis queridos estudiantes, seguimos con los niños preguntan. Hoy los niños están agresivos, vamos a ver qué tiran ahí esa pregunta. Viene venenosa, viene con candela, viene con fuerza. Vamos a ver. Muy buenos días, maestro Cristian. Mi nombre es Luciani García y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo se le produce una estrella de mano? Gracias por su atención, que tenga un buen día. Muy bien, excelente la pregunta. ¿Cómo se reproduce una estrella de mar? Bueno, hoy casualmente tenemos que hablar sobre ese mismo tema. Así es. Y voy a poner a que la maestra te la responda. ¿Voy aquí? Muy bien, maestra. Respóndale ahí a nuestra estudiante. Así es, la estrella de mar se reproduce asexualmente mediante fragmentación de la siguiente manera. Vamos a ver, dice que un individuo progenitor se da una fragmentación, luego del fragmento surge una nueva estrella y luego esa estrella se regenera, que es el brazo perdido. Ese brazo, que es la fragmentación, ella se vuelve a regenerar y de esta forma se reproduce de una forma asexual. Así es. Muy bien, ¿ah? Tremendo la forma de reproducción de la estrella de mar. Muy bien. Bien. Lee y piensa y responde esta pregunta. ¿Qué sabes sobre la forma en que se reproducen estos animales? Ahí estamos viendo unos patitos. Estamos viendo un murciélago. Maestra. Veo también un caballo. Estoy viendo una tortuga que está ahí escondida. Estoy viendo unos caballitos de mar. Una ballena. Y cada uno de esos, maestra, debemos, los niños deben responder. ¿Cómo ellos creen que esos animales se llegan a reproducir? Sí, recuerden que en semanas ya anteriores hemos ido trabajando estos temas. Así es. ¿Ustedes creen que será de forma asexual o de forma sexual? ¿Cuál es ese tipo de reproducción de cada uno de estos animales? Y si no, espera a que finalice la clase para que tú puedas observar cuál es la respuesta. Ok, proseguimos entonces, maestra. Decimos que escribe en el cuadrante cómo se reproduce cada uno de estos animales. Si es dentro del vientre de la madre o por huevo. A ver, maestra, ¿cómo sería la de la tortuga? Ella es por el vientre de la madre. No, es por huevo. Por huevo. Recordemos que ella tiene que llevar los huevos. ¿A dónde? A la arena, allá donde, al inicio, donde ella nació. Así es. Allá mismo retorna, después ella, ahí esos huevos empiezan a encubarse y de esa manera cuando ya están listos, salen. Salen las tortuguitas. Muy bien. ¿El mono, maestra? Por el vientre de la madre. De la madre, queda allí el tiempo adecuado en este animal y llega el momento de parirlo y tiene que salir y sale el mono. ¿Salen huevo? No, por el vientre de la madre. Así es. Entonces, ¿y lo otro que tenemos allí? ¿Qué es eso? Un guacamayo. Un guacamayo. ¿Por qué será? ¿Por qué tipo de reproducción? Ah, maestra, todos sabemos aquí porque ya los niños han estudiado sobre las aves. Así es. Las aves, por la general, todas son en huevos. Huevos. Correcto. Así es. Muy bien. ¿Qué más tenemos, maestra? ¿Sabías que? Este hermoso y fantástico pez es famoso porque el macho es quien queda embarazado. Y se encarga de cuidar a los huevos y a los pequeños bebés alevines, quienes pueden entrar y salir del vientre del padre durante los primeros días si presenten algún peligro. Suelen formar parejas monógamas y están pendientes el uno del otro ayudándose durante la gestación que dura entre 6 a 10 semanas. Interesante dato, maestra, con este caballito de mar, ¿eh? Sí. Así es, bien, mi querido estudiante, ya están aprendiendo algo nuevo. ¿Qué más tenemos? Al desarrollar la actividad, vamos a hablar sobre la reproducción de los animales. Los animales se reproducen de distintas formas. En algunos casos, las crías nacen del cuerpo de la madre, en otros casos nacen de huevo. Muchos animales cuando nacen parecen adultos en miniatura. En cambio, otros nacen con una forma muy diferente a la de los adultos y sufren cambios hasta adquirir la forma del cuerpo de un adulto. Los animales se pueden reproducir al igual que las plantas de dos formas, asexual y sexual. Así es. Muchos invertebrados se reproducen de esta forma. Por ejemplo, las planarias, las estrellas y las anémonas de mar, las hídras y los corales. Así es. En la reproducción sexual intervienen dos individuos, uno masculino y otro femenino, que originan estructuras sexuales y gametos. A partir de la unión o fecundación de un gameto masculino y uno femenino, se desarrolla un nuevo ser que no será idéntico a sus padres, sino que mostrará característica de ambos. La mayoría de los animales vertebrados, como las aves, los mamíferos y reptiles, se reproducen de esta forma. Así es. Entonces ya hemos visto lo que es la reproducción sexual y lo que es la reproducción asexual. Ahora vamos a ver lo que es la fecundación y desarrollo que tienen cada uno de estos animales. Dice, se forma un embrión que se originará un nuevo ser. La fecundación puede ser de dos tipos, externa o interna. Recuerden esto, niños. La fecundación externa es la unión de los gametos, que es el óvulo y el espermatozoide. Ocurre fuera del cuerpo de la hembra. Los óvulos y los espermatozoides son liberados en el agua, donde se produce la fecundación. Ejemplo de esto son las ranas, los sapos y algunos peces. Así es. Pónganme atención acá, mis queridos estudiantes. Esto hay que aclararlo, maestro, que no entendí este asunto. Está como un poco complicado. Tenemos que trabajar un poquito en eso. Lo que la maestra nos leyó. Bien, chicos, esto es facilito. Esto es como vamos a pensar que yo dejo este tipo de control, lo dejo por aquí, puesto. Yo soy el masculino y deje eso allí. Y cuando yo me voy, puede venir la maestra Charlene, que es una femenina, y también deja una parte de ella allí con el ser. Y de allí ella se retira. Y de esa manera, en ese lugar donde está el control, empieza a nacer un ser vivo de la misma especie. Ok. Ese es lo que se llama una fecundación externa. Sin embargo, en pantalla vamos a leer lo que es una fecundación interna para que puedas ver lo contrario. La unión de dos cametos se produce dentro del cuerpo de la hembra. El macho deposita los espermatozoides dentro del cuerpo de la hembra durante el apareamiento o la cópula. Los mamíferos, las aves, los reptiles, los insectos, los arácnidos y algunos peces tienen fecundación interna. Ahora esto es totalmente diferente. Ahora es adentro del cuerpo. Esos son los dos tipos de fecundaciones que estamos encontrando en este estudio del día de hoy. Así. Y podemos poner un ejemplo. Cuando vemos a las tortugas, ¿qué tipo de fecundación? Si vemos el huevito de la tortuga, así en la arena, ¿qué fecundación sería? ¿Una interna o una externa? Esa fue interna porque los espermatozoides de la tortuga tuvo que aparearse con la otra tortuga. Los pusieron dentro, pero para poder desarrollarse, ella tiene que ir, salir a ponerlos en la arena. Exactamente. Es totalmente diferente. En cambio, como les dijimos, hay otros peces que sí tiran ya, dando los espermatozoides en el agua y los óvulos, las hembras, y eso se mezcla. Y en esa zona, ¿no? Claro está. Ajá, ahí mismo. Y ahí mismo. Y allí empieza esa fecundación, donde nacen ya huevitos para que salgan estos tipos. Un nuevo pececito, un nuevo ser. O una nueva ranita como está allí. Ajá, o un nuevo sapi. Así es. Bien, mi querido estudiante, ¿qué más tenemos? Los animales se clasifican según su desarrollo embrionario en ovíparos, ovivíparos, ovivíparos. Dentro de esto tenemos que la fecundación es interna y el desarrollo embrionario es externo. El macho introduce los espermatozoides en el cuerpo de la hembra en el momento de la cópula. Los animales ovíparos se desarrollan dentro de un huevo con cáscara que la hembra deposita luego de la fecundación. En la reproducción externa, las hembras liberan sus óvulos en el agua y los machos esparcen sus espermatozoides sobre ellos. El embrión crece y se desarrolla en el agua, en un huevo sin cáscara. Los anfibios y muchos peces son ovíparos. Así es. Ahora tenemos otro tipo de fecundación que también es interna, son los ovivíparos. El embrión permanece dentro del cuerpo de la madre hasta que está completamente desarrollado. La eclosión, es decir, la salida del huevo en algunos casos se produce dentro del cuerpo de la hembra y en otros inmediatamente después de que la hembra libera el huevo. Muchos escorpiones, arañas, peces, algunos tiburones y rayas y rectiles como las serpientes, boas y de coral y de cascabel son ovivíparos. Así es. Muy bien. Finalmente, los vivíparos, la fecundación es interna y los embriones se desarrollan en contacto directo con el cuerpo de la madre, del cual reciben oxígeno y alimento. Como tú y como yo, ¿verdad maestra? Así es. Ahí tenemos la vaca, el cerdo, el caballo, las ratas, etc. Muchos vivíparos. Muy bien maestra. Entonces, tenemos nosotros... Un boleto de salida. Pero antes de hacer ese boleto de salida, vamos a hacer una pequeña actividad en la cual vamos a repasar, vamos a repasar todo lo que hemos trabajado y algunos animales. Vamos a ver cómo es su clasificación y qué tipo de reproducción tienen. Ya sea asexual, sexual, si son vivíparos, ovíparos o ovovivíparos. Vamos a ver. Tenemos aquí algunos animales. Tenemos el pato, tenemos a los peces, el caballo, tenemos el león, el huracá, tenemos un oso y tenemos un canguro. Vamos a ver. El pato, ¿qué tipo de reproducción tiene? ¿Sexual o asexual? A ver niños, contesten, contesten a ver niños. Ajá, los patos. Ajá, la pata, el pato. Ajá, se trepa. Ah, y nace de una... No. Ah, muy bien maestra. Ahí están diciéndolo, ¿ves? Exacto. Exacto. Entonces, y también, ¿qué tipo serían vivíparos, ovíparos o ovovivíparos? Ahí lo están diciendo, maestra. Son... Tan clarito, vio. Ah, son ovíparos. Muy bien. Porque nacen en... Huevos. Así es. Y su reproducción era sexual, acuérdense. Sexual. Dos. Vamos a ver ahora los peces. ¿Qué tipo de reproducción tienen? Sexual, asexual. Serán vivíparos, ovíparos o ovovivíparos. ¿Cuál será? Vamos a ver primero, ¿qué tipo de reproducción? ¿Cuál dicen ustedes? ¿Sexual o asexual? ¿Cuál? Ahí lo están diciendo, maestra. Uy, chelo. Ah. ¿Y cuáles son? ¿Vivíparos, ovíparos o ovovivíparos? Son ovovivíparos. Muy bien. Vamos a hacer uno. Ahora, si cogemos el caballo, ¿qué tipo de reproducción será? ¿Asexual o sexual? Ajá. ¿Qué dijiste, Marquito? La caballa. ¿Cómo que la caballa? No, el caballo. No, el caballo y la yegua, no la caballa. Siempre de relajoso. Ahora, ¿cuáles serán? ¿Serán vivíparos? ¿Estarán dentro del vientre de la madre? ¿O saldrán de huevo? ¿El caballo sale de huevo? No, maestra. ¿No me imagino un caballo en un huevo? Oh, es un muy grande huevo. Sí, huevo. Son vivíparos, porque van del vientre de la madre. Muy bien. Asimismo, ustedes también en casa pueden ir clasificando el león, el canguro, el oso. Y para eso también tenemos un boleto de salida, en el que dice, clasifica los siguientes animales de acuerdo a su desarrollo embrionario. Ya sean en vivíparos, obovivíparos o vivíparos. Vivíparos. De esta manera puedes practicar en tu casa. Cualquier cosa puedes hacer una captura de pantalla si no la tienes ahora mismo a disposición y poder hacer tu trabajo. Así mismo. Recuerda, como trabajamos un poquito y repasamos, si es una represión sexual, asexual. Y así mismo también puedes clasificar cada uno de estos animales. Si son vivíparos, acuérdense que son del vientre de la madre. Y los ovíparos nacen de huevos. Huevos. Así es. Muy bien, mi querido estudiante. Entonces, agradecemos a la maestra Mónica Pinzón por la creación de este tema. También agradecemos a todos nuestros patrocinadores, fundaciones, televisoras, radioemisoras por apoyar este proyecto educativo. Y si quieres revivir esta clase, puedes verla por la aplicación de Metcon Go. Y recuerda. Conéctate con la estrella. Y nos despedimos de ustedes diciendo. Tú nos ves. Nosotros tenemos, pero Dios nos observa. Y recuerda que la estrella. Se conecta con la diversidad. Y que tengan un feliz día del niño. ¡Chau!